Hola, 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 que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal, les saludo a su amigo y servidor quien les habla el tecnólogo en sistemas Carlos Palacios de PC Fácil Digital, hoy les voy a enseñar a eliminar virus de su computador desde la consola de comandos de Windows CMD, con unos comandos que les voy a indicar pueden eliminar cualquier tipo de virus que tengan, así que pongan muchísima atención y comencemos Bueno, vamos a comenzar y lo primero que tienen que hacer es identificar si existe un virus o no, y pues para ello acá abajo en la descripción del video les voy a dejar un enlace para que ustedes visiten esta página web aquí tendrán conceptos básicos desde qué es un virus informático, hasta qué tipos de virus existen, troiano, gusano, etcétera los más conocidos, además de eso también tienen cómo eliminar el virus desde CMD, los pasos están aquí detallados es muy importante que los lean, ya que aquí tendrán todos los atributos que se pueden ejecutar dentro de la consola de comandos de Windows, ya que en este video puede ser que algunos no se mencionen, voy a minimizar esto y para eliminar el virus primero hay que localizarlo, y para poder localizarlo necesitamos ejecutar la consola de comandos de Windows CMD, ingresamos aquí CMD o símbolo del sistema y nos aparece aquí está el símbolo del sistema le damos clic derecho y en ejecutar como administrador, siempre háganlo así para que tengan todos los permisos al momento de ingresar los comandos, esta es la pantalla de CMD del símbolo del sistema aquí vamos a ejecutar los comandos, ahora bien vamos a buscar los virus en todas las unidades que ustedes quieran, por ejemplo yo dentro de mis discos locales tengo el C, el D y el F, tengo tres unidades ustedes pueden eliminar los virus de cualquiera de estas unidades o incluso de una memoria externa una memoria USB si la ingresan, simplemente con dirigirse a esa memoria, noten que dentro de las unidades tienen una letra que identifica a cada una, por ejemplo la C, la D o la F, acá dentro de la consola de comandos ustedes ingresan CD punto punto y le dan enter, con esto regresan a la carpeta anterior, nuevamente CD punto punto, enter, regresan a la carpeta anterior, en este caso a la raíz del disco 6 y si quieren cambiarse de unidad, pues yo por ejemplo aquí dentro de la unidad F, he creado dos virus simplemente por motivos de prueba, para que ustedes vean como se eliminan, el uno está con virus punto inf y el otro con virus punto ex, pero si yo lo busco directamente aquí, pues no me aparecen como ustedes pueden observar, ¿por qué? porque los virus están ocultos, generalmente los virus están ocultos, no se ven a simple vista, pero con la consola sí vamos a poder verlos, entonces voy yo a ingresar aquí a la unidad F para que ustedes observen como se ven los virus, entonces pongo F, dos puntos y le doy enter, con esto me cambio a la unidad F, como ven estoy en la raíz del disco F y así ustedes pueden poner C dos puntos, E dos puntos y se cambian a la unidad que ustedes quieran, una vez que estén dentro de la unidad, vamos a buscar todos los archivos, los documentos que están dentro de esta unidad, para ello se ingresa el comando dir espacio, var slash y el parámetro A, con esto estamos diciendo que vamos a buscar todos los directorios, le doy enter y me aparecen ya los virus que yo creé, aquí está un virus punto inf y un virus punto ex, estos dos los creyó para eliminarlos, ¿no? aquí a simple vista no aparecen, pero acá en la consola sí me aparecieron, aquí están, como les digo los virus generalmente vienen con extensiones punto ex porque son ejecutables o con extensiones punto inf y también hay otras extensiones, para ello ustedes pueden consultar en mi página web los tipos de virus que existen, para ver solamente los archivos ocultos, ustedes pueden ingresar dir, var slash A, A de archivos y también pueden ingresar cualquier otro parámetro, por ejemplo el H que es para ver todos los archivos ocultos, para ello les digo aquí en el artículo tienen todos los parámetros que se utilizan con el comando dir, aquí están, pueden utilizar A, D, H de ocultos, D, etcétera, etcétera, lean toda esta información, para ver los ocultos desde el comando H, entonces ingresamos dir, espacio var slash A y H unida, le doy enter y miren que me aparecen solamente la lista de los ocultos, aquí está el virus punto inf y el virus dos punto ex que son los ocultos de esta unidad, entonces los virus como siempre vienen ocultos es más fácil identificarlos de esta manera, para ver los atributos que tiene cada uno de los virus se puede hacer de la siguiente manera, escribimos el comando A, D, T, atrib, atrib como lo ven en pantalla le dan enter y se ven los atributos de cada uno de los documentos o archivos, como pueden ver el virus punto inf tiene los atributos de S, H y R, S de sistema, H de oculto y R de lectura, los virus generalmente vienen de esta manera, vienen ocultos y son solo de lectura para que no se puedan eliminar fácilmente, entonces para tratar de eliminarlos primeramente se necesita quitarle estos atributos de lectura o de ocultos porque si no no se dejan eliminar, para eliminar por ejemplo, ustedes ingresan el comando del, es para eliminar espacio y el nombre del virus, en este caso el virus sería virus punto inf, vamos a tratar de eliminarlo virus punto inf, ahí está, del espacio y el nombre del virus, le doy enter y me dice que no se pudo encontrar virus punto inf, a pesar de que estoy ingresando correctamente al comando, porque, porque este virus está oculto y cuando está oculto no se deje eliminar, primeramente debo quitarle el atributo de oculto de lectura y de sistema, para quitarlo se ingresa el comando a sí mismo atrib, atrib espacio, le coloco una vara invertida S de sistema, espacio, vara invertida D, D de directorios, espacio y para quitar el atributo de aquí, ingresamos menos S que significa menos sistema, con menos quitamos y con más agregamos atributos, espacio menos H, espacio menos R y espacio, colocamos el nombre del archivo o documento que queremos cambiar los atributos, en este caso sería virus punto inf, ingresamos virus punto inf y le damos un enter, noten que con esto ya debería cambiar, nuevamente ingreso el comando atrib para ver las carpetas, miren que ahora aquí la carpeta virus punto inf y ya no me aparece ningún atributo de lectura, ni oculto ni de sistema, solamente el virus dos punto inf está con estos atributos y ya se quitaron los atributos de virus punto inf y ahora sí me va a dejar eliminar, para eliminar así mismo nuevamente ingresa el comando que ingresé anteriormente, el que decía del virus punto inf, del espacio virus punto inf y van a ver que ahora sí me va a dejar eliminar, le doy enter y se elimina automáticamente, si ingresa el comando atrib la consulta ya se habría eliminado el virus punto inf, como ven ya no existe aquí, así mismo vamos a eliminar el virus dos punto ex, de la misma manera, así mismo ingresamos atrib espacio, ingresamos bar slash s espacio bar slash d espacio y le quitamos menos s menos h menos r y espacio ingresamos el nombre del virus, virus dos punto ex en este caso, le doy enter y se habrá quitado, nuevamente le doy atrib para consultar, miren que virus dos punto ex ya no tiene ningún atributo, ingresamos del para eliminar espacio y el nombre virus dos punto ex, le doy enter y se habrá eliminado por completo, consulto con atrib nuevamente y ya no existe el virus punto ex, así es como se van eliminando los virus cuando ustedes los identifican, pueden ustedes ingresar este comando de aquí para quitar los atributos a todos los que estén ocultos de lectura o que sean del sistema, para eso pueden copiar este comando de aquí y lo pegan en la consola de comandos, lo pegamos atrib bar slash s bar slash d menos r de menos lectura menos h y menos sistema, asterisco punto asterisco, que significa, asterisco punto asterisco quiere decir que a todos los archivos y documentos que estén dentro de esta unidad F, les quitamos esos atributos, le damos enter, solamente va a denegar el acceso a las que sean propias del sistema operativo, es por eso que no hay problema en ejecutar este comando, también se pueden ejecutar estos otros comandos que están aquí, lo único que cambia es la parte final, la parte final en vez de poner asterisco punto asterisco ponemos asterisco punto ex, con esto queremos decir que se quiten estos atributos a todos los documentos que tengan la terminación punto ex, le damos enter y se van a quitar, también en vez de punto ex podemos poner punto inf, que son las extensiones que más contienen los virus, le damos enter y se van a quitar, y si no quieren hacerlo de manera individual con punto ex, punto inf, lo pueden hacer de manera general con el asterisco punto asterisco como hicimos al inicio, le damos enter y se quitarán todos estos atributos a todos los documentos y carpetas que tengan esas extensiones, bueno hecho esto ya se van a quitar los atributos, si ustedes ingresan a atrib ya todas las carpetas no tendrán ningún atributo de ocultos ni nada, ya será fácil eliminarlos, para eliminarlos solamente ingresarían así mismo aquí en la página tengo el comando del asterisco punto ex y del asterisco punto inf si quieren eliminar solamente los documentos que tengan estas extensiones, entonces por ejemplo si quieren eliminar los que tengan punto ex, le dan del espacio asterisco punto ex y le dan enter, en este caso no se pudo encontrar ningún documento con esta terminación y también pueden ingresar el del asterisco punto inf, que son las que más contienen los virus, le dan enter y tampoco se encontró ninguna porque no tengo yo aquí estas extensiones, ahí ha quedado el video tutorial del día de hoy amigos, si les ha gustado no olviden suscribirse, compartir el video con sus amigos y esperar mi próximo video. hasta la próxima amigos, chau, 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 chau.